¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Podemos decir que terminamos por el día de hoy? Sí. Baja esa cosa y reinstalemos las trampas. ¿En serio? Digo, ¿vale el viaje de regreso? No es... ¡Mierda! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Dios! ¿Crees que es gracioso? Te cagaste en los pantalones. ¿Qué dijiste? Eres un cobarde. Te gusta reírte, ¿eh? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No necesitamos esto! ¡No, escucha! ¡Ya está acabada! ¡Ayúdame! ¡Es gracioso, ¿no? ¡Es divertido! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Maldito sea! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dijiste Abby! ¡Estás buscando a Abby! ¿No? Hace unos meses recogimos a una... ¡Sí, claro! ¡Una grande! ¡Rubia! ¡Brasos como los mismos! Iba con un chico flacucho con cortadas en la boca. Sí, es ella. Déjame ir y te diré dónde está. Puedes alcanzarla antes de que la infección te mate. Habla. Está en una celda. En nuestro campamento. ¿Dónde? Ve por ahí hasta que veas las vías del tren. Llegarás al centro turístico. Los mantenemos en el edificio redondo. Lo juro. Vías al centro turístico. El edificio redondo. Vías al centro turístico. El edificio redondo. No regresaré. No regresaré. Maldita sea. Mierda. Muy bien. ¿Cómo mierda consiguió un arma? Que los demás investiguen el área. Hay que asegurarse de que es el único que escapó. Y cuidado con los infectados. Sí. Sí. Correcto. No. No. ¡No! No. 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 ¡Suscríbete! Un gran grupo. La encontraré antes de que estos idiotas la maten. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mataron a Angie! ¡Allí fuera hay alguien! ¡El fugitivo! ¡Detrás de ese auto! ¡Adelante! ¡Yo me encargo! ¡Maldita sea! ¡Denque! ¡Ah, ya! ¡Denque! ¡Ah, ya! ¡Denque! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¿Hay más? ¡Oh, mierda! ¡Mi encostado! ¿Dónde están las vías? ¡Cifraто! ¡Esa! ¡Esta! ¡Gracias! 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 Ah, bueno. Vía hasta el centro turístico. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡En marcha! ¡Ay, Dios! Ese parece un edificio redondo. ¿Cómo entraré ahí? ¡Gracias! 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 Vamos, puedes hacerlo un poco más cerca, amigo Déjalo en paz, no siente nada ¡Al diablo! Le prometí que lo haría Es un pasatielo de mierda ¡Suscríbete! ¡Sepárense! Burlaron nuestra guardia Hay alguien más aquí Chau ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Bien. Gracias. Gracias. El edificio redondo. Eso es. Malditos imbéciles. Malditos imbéciles. No. Malditos. Malditos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios... ¡Gracias! 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 Voy a... Voy a ver qué fue eso. Qué diablos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Maldición! Está muerto. Salta alguien aquí. Hay que registrar toda el área. ¡No! ¡Creo que vino de allí! Y ya de ahí en la región. ¡Gracias! ¿Verdad, no? ¡Se fue por allá! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí mismo! ¡Bit! ¡Que no escape! ¡Mierda! 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 ¡Ah! 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 ¡Por ahí! ¡Ah! ¡La tengo! ¡Justo ahí! ¡Ah! ¡Zach! ¡Maldición! ¡Sí! ¡Oh, cielos! ¡Ya te tengo! ¡Maldición! ¿Alguien más? ¡Vamos! ¡No te detengas! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Es Marta! ¡Maldición! ¡Alguien la mató! ¡No! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!